vine al constructor a buscar algunas cosas y miren venden estas láminas que son como de porcelanato pero son exclusivamente para los mesones también son una buena opción porque son grandes vienen de 60 x 120 y está este que es como marmolizado no sé si lo alcanzan a ver ahí pero miren qué bonito es y vale 115 mil pesos a la lámina de 60 por 120 o sea cuando se van a hacer como cortes así quedan ya perfectos pero también es como una opción económica y hay bastantes cositas miren por ejemplo esto me parece súper lindo miren qué lindo está para el back flash de la cocina está súper bonito este también está divino tiene unos destellos súper lindos pero son oscuros y yo quiero la cocina y por aquí están los pisos miren este piso marmoleado está en 54.600 del metro cuadrado de 62 por 62 está muy buen precio esto es en almacén el constructor frente de la castellana al lado de la castellana frente al éxito cartagena y miren este para la cocina está bonito para las para exterior también para pared están estas efecto piedra esta me gusta 59 mil 425 por 50 miren este por 100 mil 425 por 60 por 120 pero es este parece el mismo que está en la cocina que está en la cocina a la cocina bueno este es como más grueso porque es piso me gusta me gusta miren esto qué lindo si fuera blanco con eso me encantaría yo todos los materiales los he comprado aquí en el constructor porque es donde nos dieron mejores precios de todos los lugares donde encontré donde cotizamos y los mejores precios fueron aquí entonces siempre traten de cotizar varios lugares y acomodarse donde mejor les den los precios la ventaja aquí es que el transporte bueno no sé si a todos pero nosotros el transporte es gratis y a medida que yo iba necesitando los materiales me lo iban colocando en obra miren estos porciones yo quiero blanco yo quiero este yo quiero que el piso sea todo blanco para que haya contraste con la cocina yo decía si coloco la piedra blanca en los mesones de la cocina coloco el piso marmoleado y si coloco los mesones marmoleados coloco el piso blanco quiero que haya ese contraste y quiero que sea así grande 60 por 60 hay uno que es más grande que creo que es de 80 por 80 pero aquí no lo veo pero es más grande que los que están ahí este también está bonito este es lindo pero yo lo quiero blanco 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 no eso es mármol no eso es mármol mira es mármol oh my goodness vine a averiguar una piedra sí miren esto es mármol pero esto es mármol natural o sea estas piedras todas las que están aquí son naturales pero es que aquí en la piedra sinterrizada está sobrevalorada está muy costosa entonces estamos mirando a ver cuál se acomoda más a nuestro presupuesto miren esta qué linda miren esta qué hermosa también está pulida ya tiene brillo no sé si lo alcanzan a mirar por acá están los granitos esto es cerca de donde yo vivo miren esta hay de todos los colores miren esta 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 miren divina todo esto es puro mármol natural que bonita Me gustan esas vetas así Hay bastante Esto está ubicado aquí en Cartagena En el parque industrial Ternera Antes del cena de Ternera Miren esa de allá Yo coticé la que les mostré como en el video anterior Que fue un muchacho Esa la coticé allá mismo en Turbaco En Gramar, en Mármoles y Granitos Entonces ahora estoy aquí Que esta se llama, creo que es Migo, creo que es que se llama esta Ahorita les Miro a ver donde está el nombre de la empresa Pero miren, hay de todos los colores Miren este de aquí La desventaja pues del mármol natural Con las sintetizadas es que el mármol natural se raya Pero a eso se le puede hacer mantenimiento No sé Yo, a mí me habían dicho El muchacho, el primer muchacho que me cotizó Me había dicho que el mármol natural Era más caro que la sintetizada Pero ahora el que me está cotizando ahora Que fue el que me trajo acá Para que viniera a mirar Los mármoles Para que mirara las vetas Porque como no las quiero tan marcadas Me dice que el mármol natural Me sale más económico Que con la sintetizada Y de hecho el precio Comparando el precio que él me está dando Con el que me dieron en Mármoles y Granitos La verdad es que si me sale mucho más económico Pero bueno Estamos mirando apenas A ver por cuál nos decidimos Para esta nos llevamos que Una y media Esta tiene como un brillito Como si tuviera escarcha Pero no sé si Si se alcanza a mirar en cámara Pero es bien linda Y eso lo pulen más O queda así como esta Ya él queda así A uno lo hace para él Esto también Mira que no se pone amarillo Esto tiene Un rato hasta aquí Digamos que es un añito bueno Y mira como está Blanquito todavía Y está lleno de polvo O sea que no se me hace raro Que a usted se le ponga amarillo Que tiene allá Porque es que no debe ponerse amarillo Porque mira el tiempo Esto no tiene Ni dos ni cinco meses Esto tiene más Esta lámina de aquí Es igualita a esa Es igualita Esa me gusta Porque no tiene las vetas Tan marcadas Está bien bonita Bonita, bonita Y esta también es bonita Pero es que esta no tiene Tanto las vetas Sino como Como manchitas Como Y es que esa es la ventaja Del mármol ¿Verdad? Que la lámina del mármol Nunca va a ser igual ¿Ah? Por eso Nunca va a ser igual O sea Exactamente El diseño que tú tengas No lo va a tener nadie más Porque como es una piedra natural Va a venir con las vetas Miren esta No, sí Es que me estoy dando cuenta Que sal Huele rico aquí Como a pan A empanaditas No se huele delicioso Pero me están diciendo Que es que al lado Hay una fábrica Miren este también Está precioso Pero este tiene las vetas Bien marcadas Miren Bien, bien marcadas Pero miren Qué lindo No sé si se alcanza Mirar aquí Ese está bello Bello, bello Pero este No está la lámina completa Y hay que mirar Que estén las láminas Completas Para poderlo No, pero eso está Divino Divino, divino, divino Miren O sea A mí eso me parece lindo Me encanta Y me parece lindo Pero no me parece lindo Tenerlo en mi casa Saberlo en otras partes Sí Ay no Aquí hay para escoger Chicas Aquí hay Aquí hay belleza Miren Para hacer mesas O para el baño Oh my god Está este negro Bueno este no es negro Este es verde O batúa Le llaman a este Pero se ve como negro También tiene como brillitos Pero a mí no me gusta negro Ese creo que es granito Gracias